Hoy en Filmfómanos, quien a hierro mata. Como al final de Endgame. Estas que no cagas con el puto Thanos, eh. Todo es Marvel, todo es Thanos. Muy buenas, ya estamos aquí otra vez. Hoy vamos a hablar de Quien a hierro mata, un thriller protagonizado por Luis Tosar. Es la nueva película de Paco Plaza, que empezó un poco en el thriller terror, luego se hizo famoso con la saga Rec, que fue un pelotazo, y ahora narra la historia de un enfermero en Galicia, que se ve irremisiblemente atrapado en una trama con narcos gallegos y con parte de su pasado que vuelve para atormentarle. ¿Qué te ha parecido, Héctor? Pues este director no lo he visto desde Rec 1. Es la única película del que tengo vista, por lo que me esperaba simplemente algo crudo, algo que no tuviera tanto filtro como a veces pasa pues las películas con productoras de televisión detrás. Hago esta película que luego me sirve para transmitir por televisión una infinidad de veces. Soy un japonés. Esta película no la veo en televisión tan fácilmente porque tiene escenas muy turbias, y para mí eso es lo que ha redimido de una historia que podría ser un piloto de televisión perfectamente, podría ser un primer capítulo o podría ser el argumento de una serie. Esa crudeza la eleva a una cosa que merece la pena ver en cines. Sí. Bueno, ya en los últimos años yo creo que ha habido una mejora en cuanto a producciones más adultas y no sé si en cuanto a tramas, pero sí en cuanto a violencia en pantalla. Tenemos el inmediato precedente de Fariña, la serie que es de A3 Media también, de la misma productora, que esta película que ya trataba el tema de los narcos gallegos. ¿También gallegos? Sí. Entonces hay un subgénero. Son los únicos narcos que tenemos aquí. Lo sabía. Es que narcos hay en todos lados, por desgracia. Paco Plaza es un director que, como dices, yo lo tenía bastante desaparecido porque no vi su última película, Verónica, que fue un nuevo acercamiento al terror. Sí que tenía ganas de ver su propuesta para el thriller porque, bueno, es un género que por lo menos los últimos años goza de buena salud y sobre todo con actores del carácter y de la presencia de Luis Tosar, ¿no? Pues siempre es un gusto, ¿no? Encontrarte con historias de violencia y de venganza, como Tarde para la ira, de... no me acuerdo el director. Todas estas, pues bueno, es una más, pero bueno, siempre cada una tiene sus detalles. En el caso de Quién a Hierro Mata, la dirección de Paco Plaza yo creo que es bastante solvente. O sea, tiene el empaque propio de su cine, pero al mismo tiempo se ve como una madurez, ¿no? En su tratamiento del drama, ¿no? Claro, lo único que a día de hoy, incluso también en producciones españolas, las series tienen un presupuesto detrás y esta película lo muestra. Y, pero claro, a día de hoy, esto se hubiera salido hace 10 años, dices, sí, es para cine, pero a día de hoy hemos llegado a un punto que hasta webseries o digital series puedes tener este tipo de presupuestos, de escenarios y demás. Pero bueno, los actores, la verdad es que es uno de los elementos que más me ha sorprendido. No conozco a nadie realmente, están muy metidos en los papeles, me gusta ver la progresión de cómo este mafioso se va degenerando y cómo el propio maquillaje va reflejándolo. Y es asquerosa, o sea, es dura de ver, hay muchas escenas violentas, me sentía muy incómodo sobre todo con los antagonistas que, por un lado empatizas, ¿no? Porque al fin y al cabo se quieren salvar el culo, pero por otro lado son muy violentos, muy agresivos. Sí, muy desagradables. Y eso, intimidan mucho. Y eso es un trabajo de un buen actor. Para mí el gran fuerte de la película es el deterioro de este narco, de Antonio Padín, que es un narco que no existe, pero que podría ser perfectamente el famoso Sito Miñanco o cualquiera de estos, ¿no? Es esa especie de tensión que se genera entre ver a un pobre anciano que está sufriendo una enfermedad muy dura y al mismo tiempo es un hijoputa. O sea, sabes que es un narco que ha mandado a matar gente ya en la primera secuencia de la película, ¿no? Con lo cual existe esa tensión constante, ¿no? Y luego por otro lado tenemos la historia de Mario, el enfermero, al que interpreta Luis Tosar, ¿no? Que no se ha muerto a pesar de que esto parece un altar. Sí. No, no se ha muerto y sobrevive a todo este círculo de violencia, venganzas y traumas reprimidos del pasado, ¿no? Que tampoco quiero destripar toda la película, ¿no? Porque... Me has dicho que sobrevive. Sí, bueno, pero me refiero... No digo en qué circunstancias y tampoco quiero destripar más allá de eso, ¿no? Le veo muchas similitudes, pues como digo, a... Sí, sobre todo a tarde para la ira, que era también como una historia en la que empieza en un entorno cotidiano y las cosas empiezan a torcerse, empiezan a venir personajes del pasado del protagonista que le atormentan y va por ahí, van por ahí un poco los tipos. Sí, bueno, es el gran cliché del género. John Wick también es de que la atormenta a alguien del pasado y empieza toda esta gran venganza. O sea, hasta todo gas empieza con que le matan al padre. ¡Mechaste mi padre! No me acuerdo. Bueno, no. No sé. No. No, pero esto perfectamente podría ser el inicio de una... De una franquicia, porque ahora perfectamente puedes hacer... Varios años después, ahora el bebé es un adolescente, se mete en estas mierdas y... Vamos, esperemos que no. Y Pablo Tosar tiene que ponerse a traer los guantes con más... Pablo Tosar. Es que... Luis Tosar. Luis Tosar. Y Paco Plaza, el director. Vale, de ahí me viene. No hay ningún Pablo. Vale, al menos es una confundución. Pablo Mármol. Pablo. Pablo es vecino de los pica piedra. Pablo... No, no, esperemos que no dé a franquicia, porque al final es una historia con un cierre, que ahora lo comentaremos, no lo spoilemos, pero... Me gustaría hablar de ese cierre. Sí. Es un cierre, no sé cómo decirlo. No es que sea un mal final, o sea, no me parece un mal final, pero... Es un final poco sutil, ¿no? Vale que la historia no es sutil, es una historia violenta, es una historia descarnada, pero es un final demasiado efectista para mi gusto. No sé qué opinarás. Pues antes de esa secuencia final hay una transición a negro encima. Sí. ¿Te acuerdas? Y era como... Ah, aquí terminaba la película. Parecía que terminaba la película, de hecho. Y hubiera sido un buen final. Pero tiene una especie de apéndice a lo que yo llamo bayonear, que es... Necesita más drama. Sí. Que es lo que me pasa con Bayona, que me cae muy bien, me parece un tío muy simpático, pero sus películas es como que siempre... digamos que tienen la cantidad natural de drama, pero luego como que derrama un salero de drama. Más drama forzado. Sí, en esa última secuencia... Sí, denota como una especie de ligera inseguridad de Paco Plaza, como diciendo... No sé si me van a tomar en serio como cineasta dentro del thriller, porque vengo del terror, entonces voy a terminar mi película con la secuencia más impactante y más dramática que se me ocurre. Sí. Y es como... Paco Plaza, te has pasado ahí, ¿no? Era o quitarlo o añadir 20 minutos y hacer eso, pero de una forma más... digamos que no sea tan fantasmada. Sí, que no... Porque ya rompe la lógica, porque te empiezas a cuestionar por qué este personaje puede hacer esto, por qué de repente hay cuchillos, por qué de repente todo el mundo deja la puerta abierta, por qué, por qué... Y es solo cuando el resto de la película era verosímil, era una cosa como que podía pasar realmente en la vida real. Sí. Paco Plaza, ¿no? Paco Plaza. Paco Plaza. Y aquí, bueno, también hay algunos elementos de humor negro, muy difuminados, no suficientes para decir esto es una comedia negra, pero hay una cosa que hacen todas las películas. Si ves a alguien débil o alguien enfermo y que no puede hablar en ese momento y alguien está tentándole, da por hecho que va a hacer así. Ese es el gran cliché del año después de que poner a una persona con máscara y con voz distorsionada significa que es una mujer. Es el siguiente gran cliché, ahora los tienen que mezclar y hacer un enmascarado débil que se quita la máscara y es una mujer haciendo... No sé, pero si más gente se te ha fijado. ¿Entonces la recomendarías? Bueno, una cosa que me pasa a la hora de recomendar es que siempre tengo como algo adicional. Tipo, pues en vez de Midsommar vería Hereditary, en vez de Lejos de Casa vería Homecoming. Y aquí, Rek tiene un listón muy alto y se podría decir que es un director que no se ha superado, no ha tenido ninguna película que haya... Pues estamos hablando de Quien a Hierro Mata. Quien a Hierro Mata, por sus propios méritos. En comparación con el cine español al que estoy acostumbrado, sí. Pero claro, está con ese ápice de quizás un poco condescendiente que no sé si es una buena forma de recomendar. Porque si, incluso dentro del propio cine español, se me ocurren mejores películas que recomendar. Pero si tienes la oportunidad y os gustan las escenas turbias, pues sí, probablemente sea mejor que la peli de terror turbia que esté en este momento. El rey león. Sí, yo creo que es sencillo, en el sentido de que nosotros fuimos al cine a verla. Entonces, si ahora mismo otro colega nos preguntase, oye, ¿qué tal está? ¿Merece la pena? Pues que le contestarías. Claro, que sí. Yo le contestaría que sí, que merece la pena. Es decir, no es un peliculón. Hay thrillers mejores, eso es indudable. Pero hay muchos peores también, entonces hay extra cosas. Obviamente. Probablemente, o probablemente incluso este año, se estrenen algunas películas que sigan estos derroteros y sean más interesantes. Pero bueno, dentro de lo que es el thriller como género, es una buena muestra de que goza de buena salud. Tenemos a Luis Tosar, que es uno de los mejores actores que tenemos aquí, que hace un papelón. Está muy comedido, está como muy encerrado dentro de su personaje. Es la clásica interpretación como hacia adentro. Y sí, yo la recomendaría. Creo que se pasa un rato entretenido, al menos, tenso. Que es una película, sobre todo tensa, en mal rollera. Y en cierto modo realista, porque al final no deja de narrar una realidad que para nosotros es ajena. Pero para muchos pueblos gallegos es perfectamente cotidiana. Así que, sí, para mí es una recomendación clara. A la ancianita no le gustó la ancianita que estaba en el cine. Cierto. Una señora muy graciosa que cuando salimos nos dijo, uy, muy violenta, muy violenta. Le costó andar. Sí. Bueno, pues esa ha sido nuestra primera reseña de una película española, la que estamos tan esprendiendo. ¿De qué país te interesaría hacer otra reseña? Que no hayamos hablado aún. Una peli japonesa, como Godzilla. ¿Estás listo por qué? Metido con calzador, eh. Fui, daf boy, suscríbanse al canal. ¿Qué cojones? Es que si no, no lo hacen. Que eso se graba después, no ahora. Ya, suscríbanse al canal. Que es aparte, no pegado a esta reseña, ¿sabes? O sea, es una pieza aparte. Ya, ya, ya. Ya está hecho. Que luego se introduce... Chicos, cortamos que han salido los créditos. Sí, que sí. Pero que no hay que hacerlo ahora seguido. Es algo que lo hacemos después. Cámara 2, fuera. O sea, ¿qué mierda es eso? ¿Qué has hecho? ¡Muchas, muchas gracias!